En el círculo central vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de las barbaridades que ocurren en nuestro fútbol chileno semana a semana. Nosotros quisiéramos hablar solo de fútbol, pero ustedes no nos dejan. Ustedes catracan, una tras otra, pero ya es una cosa impresionante. Los árbitros tienen lío, el fútbol femenino no vamos a hablar. Han tenido aciertos esta semana, sí. Aquí comienza el círculo central. Círculo central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú? ¿Duermes bien? The Australian Bee Gees, viernes 7 de julio. Al papá, hoy es el día del padre. Hoy aprovechamos de saludar a todos los papás, a los que están y a los que no están. Los saludamos a todos, porque además los tres que estamos acá somos papás. Y usted le puede hacer un regalo si no alcanzó. Mande F al 7373. Mensaje de texto. Y se puede ganar 100 mil pesos esta noche para regalorear a su papá. Ya lo sabe, el círculo central mande F al 7373. ¿Tu papi está de cumpleaños esta semana? Como de 86 años. Estuvo el jueves, ¿no? Estuvo el jueves. 15 de junio se juntaron las dos cosas. Estuvimos celebrando el jueves. Hoy estuvimos todo el día. Ha sido muy bonito ese reencuentro. Les agradezco mucho la mención. Gracias, Mario. No faltaba menos. Mira, nosotros hoy vamos a partir este programa dándole un punto a favor a la NFP. ¿En serio? Sí. Es que tienen un punto. Es que tienen un punto a favor. En un año y medio, Pablo Milán, y te hablo directamente a ti porque sé que hablaste de nosotros esta semana. Ya después vamos a hablar de eso. Bueno, en un año y medio, tengo que reconocer, y lo reconocemos todos acá en el programa, que fue un tremendo, pero tremendo acierto haber llevado a la selección a Concepción y Viña del Mar. Estadios llenos, volvió la familia al fútbol, no hubo desmanes, un espectáculo bien montado, bien preparado. Por lo tanto, se ganaron la primera estrellita. Tienen una bolsa caca, pero se ganaron la primera estrellita. La primera. Así que felicitaciones por eso. Hablemos del partido. Ganó Chile 5-0, Cristian. Tenemos tres triunfos consecutivos, tenemos 11 goles a favor, tenemos apenas dos en contra. Es para ilusionarnos con llegar, es una ironía, por cierto. Los rivales son tan pequeños, Cristiano y Mauricio. Sí, pero el equipo malo hay que hacer el alto gole, ¿no? Sí, exactamente. Uno cuando empieza a pensar en las conclusiones serias, serias digo, que uno puede proyectar como tendencia en clasificatoria, son poquitas. Son poquitas, pero algo queda, algo queda. A ver, dale, dale, porque yo creo que no son tan pocas. Que te apuesto no lo sabe. ¿Cuál? Nosotros habíamos dicho que el más malo era Cuba, ¿te acuerdas? Sí, por ranking FIFA es más malo que República Dominicana. ¿Tú sabes que jugaron hace poquito? Pero en la cancha me parece que era más malo República Dominicana. Y Cuba le ganó a República Dominicana 4-2. Es verdad. O sea, realmente se demostró en la cancha que de Dominicana era más malo que Cuba. Con un pequeño, a ver, detalle, detalle entre comillas. Chile puso un equipo mucho más competitivo frente a República Dominicana que frente a Cuba. Porque el equipo que jugó el viernes, ante Cuba le hace 10. Le hace 10. Hay que entender un punto, sí. Este partido, estos dos partidos, siempre se pensaron como preparación para el partido con Bolivia. Para el cuerpo técnico, el partido con Bolivia es donde vamos a ver a la formación más cercana a lo ideal que tiene Chile. Eso siempre fue pensado de ese modo. Entonces me parece que la conclusión es que hay que acercarse a eso. Y sobre todo porque jugamos de visita en Santa Cruz y con Uruguay partimos jugando de visita. Por ejemplo, por eso no ha jugado Maripán. Porque Maripán, para este cuerpo técnico, es titular. Por eso no ha jugado Brian Cortés. Y eso es súper importante. Para este cuerpo técnico, el titular del arco chileno es Brian Cortés. Y depende de Brian Cortés mantener esa categoría. Absolutamente. Se pasó una cosa extraña. Por ejemplo, por nombrar a... Podríamos seguir nombrando a otro jugador. Es que a propósito del arquero, me pasó una cosa extraña. Leí en dos lugares distintos... Ya. La misma noticia, pero con dos versiones diferentes. En una, decía que Vidal había abogado por Claudio Bravo. Que era importante para el grupo, que era el momento que vive y todo. Y en el otro, que lo habían considerado un traidor. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la situación de Bravo dentro del plantel. Porque una cosa es lo que hace Berizo, y otra cosa es lo que pasa con los jugadores, ¿no? Pero pueden haber versiones... O sea, pueden haber posiciones distintas, sin duda. Estamos hablando de 30 jugadores, ¿no? Acuérdate que el que manda la selección no es Berizo. ¿Quién dices tú que manda la selección? Fefebu. Es que si fuese así, hay un punto. Porque Claudio Bravo nunca ha tenido buena relación con Felicevic. Es el único de los históricos que nunca fue representado por él. Nunca fue representado por él. Así es. Algunos fueron, después dejaron de serlo, la mayoría se mantiene, ¿no? Pero Bravo no, nunca. Nunca fue, incluso cambió de representante y tampoco fue con Felicevic. No nos pongamos una venda en los ojos. ¿Partamos de adelante o de atrás? Porque si partimos de atrás, tenemos que hablar de lo que pasó con el penal. Si partimos de adelante, analicemos el partido. ¿Qué quieren? No, yo, ¿sabes qué? Yo creo que dentro de las conclusiones que uno puede haber sacado en estos 180 minutos frente a rivales tan menores, yo creo que el esquema, el esquema, no te digo el plan de juego ni, no, el esquema ni los hombres, es el que va a ocupar Berizo fundamentalmente va a ser el que exhibimos ante República Dominicana. Yo creo que va a volar el mediocampo con un volante más y va a dejar arriba solamente a dos jugadores que, como todos sabemos, son los que marcan goles, independiente, digamos, de la producción de Bartichotto. Está claro que es Brereton y está claro que es Alexis Sánchez los dos puntos. Yo ahí tengo un problema, fíjate. ¿Cuál? Que Alexis Sánchez tiende a tirarse más atrás. No está jugando como un hombre en punta. No. Entonces, nosotros perdemos un delantero. Alexis es muy bueno. Oye, o sea, no le cobraron un gol que fue gol. Pero esto que se eche tan atrás se pierde un poquito. Es verdad, pero eso te genera espacio, Mauricio. Fíjate que la principal característica que tenía nuestro mediocampo, el histórico, me refiero con Marcelo Díaz, con Vidal, con Arangui, era que nuestros volantes se incorporaban sin balón. Atacaban muy bien el espacio y entraban de frente al arco rival sin balón, recibiendo y sabiendo finiquitar. Yo creo que los movimientos de Alexis precisamente tienden a eso. Tienden a que el volante que viene detrás de ellos se incorporen precisamente por sorpresa rompiendo líneas. Creo que por ahí puede ser la posición de Alexis, que tampoco va a ser delantero y aquí Mauricio tiene razón. El hombre mucho más en punta va a ser Brereton y vamos a carecer de centro delantero. Vamos a jugar con un 9 de referencia de área. Ahora es interesante el trabajo por los costados. Es que eso es poco. Tienen que romper ahí por los costados. Eso. Y ahí es donde Soto, yo creo que los titulares van a ser Soto y Soto. Si la eliminatoria, esto es info, no es interpretación de uno, es información. Si la eliminatoria arrancara ahora, están 9 de los puestos más o menos claros. O sea, si arrancara ahora el arquero es Cortés. Si arrancara ahora es Soto el lateral derecho. Suazo el lateral izquierdo. Maripán uno de los centrales, falta uno. Y ese uno puede ser o Medel o Pablo Díaz. Si arrancara hoy día, insisto. ¿Pero por qué Pablo Díaz no vino en esta convocatoria? Pablo Díaz porque estaba lesionado, sin embargo jugó. Y hizo un gol, creo, ¿no? Estoy preguntando. De hecho, jugó el fin de semana. Extraña la situación. Extraña la situación de Pablo Díaz. Extraña, porque te es fecha FIFA. A menos que haya alguna situación que no sepamos. Sigo con el equipo. Pulgar. Hoy día, el volante central es Pulgar. Marcelino, para el técnico de la selección, fijo. Fijo. Vidal. Vidal y falta uno. Y ese uno se lo pelean diferentes jugadores. Méndez. Para mí. Méndez está encabezándose ese grupo. Pero también aparece Diego Valdés. También aparece otra alternativa. Y arriba Alexis Combrerito. Esa es la mente del entrenador. A mí también me gustó Valdés contra... Me gustó mucho Valdés contra República Dominicana. Sí. Lo vi muy movedizo, muy participativo al juego. Hay algo que pasa con... Generando espacios, metiendo pelotas en profundidad, abriendo la cancha. Ahora, el rival es cierto que no te apuró mucho, ¿cierto? Pero es el rival que tenía. Pero ahí están los que aprovechan sus oportunidades. Y yo creo que Valdés jugó un tremendo partido. Jugó mejor que Méndez, incluso. Sí. Ahora, Méndez es probable que sea titular contra Bolivia. No sería raro que fuera titular contra Bolivia. La falta de... No falta de protagonismo. El menor protagonismo que tuvo Marcelino, ¿ustedes se lo atribuyen a la presencia de Vidal? Absolutamente. Porque hay algo claro. El Marcelino que vimos con Cuba, no fue el Marcelino que vimos el viernes... Claro, pero esperar que todos los rendimientos sean iguales todos los para ellos... Él tiene que dar ese salto de calidad. Y pensar que está siendo ratificado en un medio campo donde hay muchos jugadores, donde hay muchas opciones. Berizzo está poniendo las fichas por Marcelino Núñez y él tiene que eso, capitalizarlo. ¿En qué sentido ser protagonista? ¿No estar mirando a Vidal de reojo todo el rato? No, él tiene que desarrollar su juego. Es que yo te quiero hacer una pregunta. ¿No sintieron ustedes que... No voy a criticar a Vidal porque no encuentro que haya jugado mal. Pero desordenó un poco el medio campo. Pero ya siempre lo desordenó. Porque le quitó protagonismo a Marcelino Núñez. Sí. Porque jugaba pegado a él. Entonces, muchas veces eran toquecitos cortos en la misma posición por el lado izquierdo. Y ahí perdieron algunas pelotas. Entonces, me da la impresión de que Vidal tendría que jugar un poquito más centralizado y dejar un poco más libre a Núñez. No estar tan pegado a él. ¿Sabes tú, Mauricio, que cuando Vidal estaba en Europa y cuando Vidal jugaba en la Juve, cuando Vidal jugaba en el Barcelona, él cumplía labores tácticas que nunca cumplió en la selección. Nunca. Más allá de la trascendencia y el peso específico y la gravitación que tiene en nuestro equipo, sobre todo en haber obtenido las dos Copas Américas. Es que tú no puedes comparar... Pero en... No puedes comparar, perdona, Marco. Tú no... Mira... Allá le decían... Allá le decían... Tienes que correr y moverte por este sector y él lo hace. Pero ¿por qué? En Chile habitualmente... Porque era el Barcelona y porque tenía técnico a los que él respetaba. Sí. ¿A quién es el rey? ¿A quién es el king? ¿Quién le puso... ¿Quién le puso o quién lo ubicó? Marcelo Bielsa. Y con Marcelo Bielsa nunca, nunca tuvieron fiato. Precisamente por lo mismo. Porque Bielsa... El esquema de Bielsa, digamos, obedece a un trabajo muy ordenado de los jugadores. Y en ese sentido, Vidal se trataba de desordenar para afuera. Era casi el primer cambio de Marcelo Bielsa. Y por eso, Vidal dice que Marcelo Bielsa no fue importante dentro de su carrera. ¿Por qué? Pero es una cuestión claramente personal. Porque nosotros acá endiozamos demasiado a Vidal y Vidal es el king. Sí. Entonces, ¿cómo es el king? Hace lo que quiere. No, no, no. Nadie puede hacer lo que quiere, pero es un crack Vidal. O sea, es un crack. A ver, dejemos las cosas en clara. Vidal es el jugador más exitoso que ha tenido el fútbol chileno en su historia. Nunca ha ganado nadie los títulos que ha ganado Vidal. Nadie. Nadie. O sea, superar a Vidal por conquistas, por logros, va a ser muy difícil. ¿Pero está por debajo de Elías Figueroa? No. No lo sé. Sí, está por debajo de Elías Figueroa. Depende del objetivo. Está por debajo de Elías Figueroa. En calidad puede ser, en logros, en títulos no. No, pero claro. Es que el Mauricio planteó títulos. Ah, bueno, que si lo llevamos a un plano estadístico, yo te digo, ¿por qué Johan Cruyff, que no ganó un mundial, aparece en todas las nombres, como dentro de los tres o cuatro jugadores más importantes del mundo? Pero son discusiones diferentes. ¿Por qué? Y no ganó un mundial. Explícate. Pero tú me sacaste del plano en el que yo estaba diciendo. Yo digo que el jugador más exitoso que ha tenido. Eso, exitoso. Pero yo te hablo en términos de calidad futbolística. No, bueno, puede ser perfectamente. Es que además son dos tipos de fútbol distintos. El fútbol de Pelé no era el mismo de Maradona y el fútbol de Maradona no era el mismo de Messi y no era el mismo de Ronaldo. ¿Puedo decir quién es el mejor jugador en la historia? ¿De acuerdo a eso? No. Para mí Pelé no tiene ninguna discusión. Pero está bien, está bien. A pesar de que arrancó el año 58 siendo campeón del mundo. Está bien, está bien, está bien. Es más, yo creo que el jugador más trascendente de la historia del fútbol chileno es Alexis. Creo yo. ¿Trascendente? Sí. O sea, Alexis es el jugador que tiene más goles y más pasos de gol. En toda la historia de la selección chilena. Fíjate que está presente en 300 goles. Pero ahí tú también estás hablando un aspecto porque es solamente la parte delantera. Pero Arturo Vidal tiene más presencia que Vidal, tiene más minutos que Alexi y ha sido más eficiente. No existe jugador más elogiado por los grandes cracks en la historia del fútbol mundial que Elías Figueroa. No existe Beckenbauer, Pasarela. Hablo de los jugadores que estoran en su puesto. Roberto Perfumo llevándolo. Luis Pereira, un crack brasileño que jugó en el Atlético. ¿Sabe lo que conspira contra Vidal, Marco? Su comportamiento. No, yo te digo a Elías Figueroa. No, yo te digo. Ah, contra Vidal, sí. Por eso no lo nombran como referente. Porque tuvo problemas en los clubes donde estuvo. Bueno, pero sigamos analizando. No nos quedemos en Vidal porque de Vidal vamos a hablar después. Está llegando info como loco. ¿De dónde? Vamos a adelantar a los blogs. El próximo blog está, pero... Está llegando info, pero como loco. Bueno, tenemos que meternos ahora en ciertas situaciones que son distintas al análisis futbolístico. Porque en el análisis futbolístico mucho más no se puede hacer. Y yo creo que el partido con Bolivia va a ser mucho más experimento real de lo que han sido estos dos partidos. Absolutamente. Aquí se armó una fiesta, se cumplió con el objetivo, se ganó y goleó a Cuba no gustando. Se ganó, se goleó y gustó el partido con República Dominicana porque fueron cinco goles. Le quitaron uno a Alexis, podría haber sido seis. Hubo golazos. El segundo de Bartichotto fue un golazo. Y yo te digo para los entrenadores, para cualquier entrenador, los goles de Brereton, por ejemplo, gestados por la derecha y finiquitados por el... Sí, un gole, un gole. O sea, yo te digo, eso cualquier técnico lo anhela en su equipo, ¿verdad? Que sube el lateral, en este caso Juan Delgado o Bartichotto, que por ahí metió centro, y que finiquite el hombre que hace la diagonal por el centro. Bueno, es que por eso yo le he hablado a Alexis, porque Alexis ya no está como para correr rápido por la derecha y meter un centro en velocidad. Como sí lo hizo Bruno Bartichotto. Sí, son roles distintos, características del juego distintos. A mí me gustó Bartichotto, ¿eh? Sí. Yo quiero decir que para mí fue uno de los valores más altos en el partido con República Dominicana. La definición del quinto gol es definición. No, pero además tuvo una asistencia. Además participó en todas las jugadas de ataque. Es un jugador que tiene fuerza, tiene entrega. La verdad es que me encantó Bartichotto. Y lo maneja Fefe, ¿eh? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Esas contradicciones, o sea, no contradicciones. Esas situaciones tan sui generis que se ven en el fútbol chileno. Un gran comentarista como Marcelo Bartichotto, su hijo lo representa Felicevic. Se está metiendo el ruido ambiente, chicos, por favor. Sí, por favor. Gracias. El hijo del ministro del deporte lo representa Felicevic. O sea, son distorsiones. Son distorsiones. Son hechos de la causa, pero también generan distorsiones. Ahora, yo tengo que decir algo. Lo vamos a analizar a la vuelta, pero voy a dejar el enunciado. Podemos decir lo que queramos de Fefe, ¿ah? Y lo vamos a seguir diciendo, porque yo creo que es muy dañino lo que sucede con él en el fútbol chileno. ¿Quién? Pero apunta al callo inteligente. Sí, obvio. La movida que hizo en el partido de Chile con República Dominicana es brillante. Pillo. ¿Cuál movida? Es pillo. ¿Cuál movida? Es distinto a ser inteligente. ¿De eso? Es vivo. Después de que usted mande Fefe al 7373 y reciba 100 mil pesos para premiar al rey de la casa. Recordemos que hoy es el Día del Padre. Mande Fefe al 7373 y a la vuelta vamos a hablar de la gran movida del Fefe en el partido de Chile con República Dominicana. Porque ya somos miles los que estamos disfrutando del mejor descanso. Yo también tengo mi Sleepwell. Con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para ti y para mí. Búscanos en los sitios de las principales tiendas de retail del país. Y aprovecha ahora descuentos especiales. No dejes de descansar. Y todo esto además lo puedes encontrar en www.sleepwell.cl. Y tú, ¿duermes bien? Amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana. Y es que elegí el mejor colchón. Disfruto la libertad de movimiento. Me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada. Y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir. Desde que cambié a Sleepwell, realmente comprobé que se puede dormir bien. Y al fin tengo un colchón premium sin pagar de más. Siempre soñé con algo así. Y cada noche es especial. Y tú, ¿duermes bien? Sleepwell, ahora en Chile. Centro de Entos San Carlos de Apoquindo Casa Piedra. La trae directo desde Las Vegas a The Australian Bee Gees. El mejor tributo a nivel mundial de esta leyenda de la música. Ven a vivir la fiebre del baile. Ven a vivir Feel the Fever Again. Stay alive. How deep is your love. Night Fever. Y mucho más. Ven a bailar y disfrutar de momentos sorprendentes dentro de este irrepetible show. Viernes 7 de julio a las 20.30 en Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Consigue tus entradas en El Mercurio. Tickets. Y recuerda que si mandas F, como mensaje de texto al 7373, allá en Pilingüe, manden F al 7373. Y se van a ganar 100.000 pesos. ¿Por qué te rías? Manda salud a Pilingüe. ¿Quién está en Pilingüe? Manda salud. No Bilingüe, a Pilingüe. Pilingüe, Lago Calafquén, al lado de Coñaripe, EFA al 7373. Y en junio vamos a regalar todos los domingos 100.000 pesos para que regalones al papá o hagas lo que quieras. Y también te damos la opción de ganar Pac Soccer con nuestra encuesta que aquí vamos a mostrar. Le queremos preguntar a ustedes si con lo mostrado por la selección nacional en estos dos partidos amistosos con Cuba y República Dominicana, usted piensa que vamos a clasificar al Mundial habiendo seis cupos y medio. Alternativa A, sí, de todos modos. Alternativa B, el día... No, jamás. Recuerde participar con Quiero Ganar, hashtag Círculo Central. Son seis y medio, son seis y medio, no es un dato menor. No, son seis cupos y medio. De acuerdo, la última clasificatoria hoy estaríamos peleando el tropechaje en este momento. O sea, la última Chile jugaba el tropechaje. El tropechaje, imagínate. Nosotros tenemos que ser mejores que Bolivia, que Venezuela... Y que uno más. Y que Perú o Ecuador. No, Ecuador no. Vuela. Paraguay. Entonces Colombia. O Paraguay. Paraguay, yo creo que por ahí va a estar... Ahora Paraguay tiene un par de cracks. Sí, el equipo es disparejo, porque tiene un par de cracks y el resto ahí no. ¿Cómo se llama el chico que juega en Inglaterra? Vamos a las cosas que nadie ha dicho. Eso, esa me gusta a mí. Prepárense. Dale. Primero, yo lo sé. Y no quiero que salga me la me desmentí. No, porque no, no me va a poder desmentir. La formación original para el partido con República Dominicana hablaba de que Ben Bredon iba abierto por la izquierda. Y a Bruno lo mandó, a Bruno Bartichotto lo mandó de nueve fijo. Y eso no estaba funcionando y lo jugaron en la cancha y dijeron no. Bruno es mucho más puntero. Sí, es más, es un jugador por fuera, un delantero por fuera. Y Ben siempre hacía la diagonal. Siempre. Bruno es menos diagonalero que Ben. A pesar de que en el último gol, él viene de la izquierda. No, él se posiciona al medio del área y le manda un chimpazo. Mira, tenemos que convivir con la realidad, Mauricio. Desobedecieron los jugadores en la cancha Berizo y ganaron el partido. Y te digo, la realidad con la cual tenemos que convivir es que no tenemos centro delantero. Y nunca, fíjate que... ¿Cómo que no Ben es centro delantero? No. Ben va por fuera, Bruno va por fuera, Alessi va por fuera. Ben es un jugador de área que es finiquita. Es un jugador de área que es finiquita. Y ahí yo difiero, dale Marco. No, no, es que yo te digo, el último centro delantero. Y esa cuestión es una de las conclusiones que uno efectivamente saca de estos partiditos, chiquititos y todo aquello. El último centro delantero que tuvo esta selección, ¿quién fue? Eduardo Vargas. No, Eduardo nunca fue centro delantero. Chupete. También el último de Chile fue Chupete. Pero después, me refiero cronológicamente, después de Chupete, el testimonio lo toma Pinilla, que nunca fue titular inamovible, pero yo te digo, era por lo menos nueve más clásicos. Esta selección no tiene eso y ese sentido ha ido probado a los jugadores. Chile sale campeón de América sin un nueve fijo. Claro. Y dos veces. Bueno, tampoco está mal jugar en un nueve fijo. No, no, te digo. Y también desobedeciendo al técnico. Porque Pizzi, no recordemos que en la segunda Copa América quiso jugar a la Pizzi, perdimos con la Argentina, y de ahí los jugadores dijeron, no, no sé, vamos a jugar a lo que sabemos y ganaron en la Copa América. Lo que yo le hicieron es que, viendo a Bartichotto mucho en Palestino, juega mucho más dentro del área que por fuera. Juega mucho más dentro del área. Es mucho más, no es centro delantero, pero es mucho más jugador de área que extremo. Mucho más. Entonces, no es un jugador que vaya particularmente por el área, no es un desbordador, Bruno Bartichotto. Pero tiene mucho más fuerza, tiene mucho más fuerza. Pero uno no juega, Bruno no juega de espalda al arco. No, juega con dos nueve. No es como el centro delantero que muchas veces te juega de espalda y te sabe aguantar el balón. Por características del juego no es así. Pero no es un puntero. Pamiro es nueve, no es nueve. Pero no es un puntero. Pero no es un puntero. Brereton tampoco es nueve y tampoco es un puntero. Son jugadores ofensivos que se mueven en el rastro. Es más, si tú lo encapsulas en un lugar, tanto a Brereton como a Bruno, lo pierdes. Son jugadores que tienen que moverse. Me parece. Me acabo de comer un mosquito. Estoy desesperado. Pero... Lo que era un preparado no sale. O sea... Ay, ay, ay. ¿Qué me están haciendo? Esto es un boicot. Viral, Viral inmediatamente. Viral inmediatamente. Hoy hablemos. Desde el vientre del dandy que no hay una cosa más. ¿Y quién está pensando que Felicérez y Trabajas con Melón y Melame entonces, no? Sí. Con Melón y Melame. Sí, con Melón y Melame. Exactamente. ¿Qué huele está eso? Hablemos del penal. Cuenta el penal. Sí. ¿Qué le parece a usted la decisión de Medell y Viral? Ya. Sospechosa. A ver, quédense la... Sospechosa. Antes de mostrar algo, antes de mostrar una evidencia, antes de mostrar una evidencia, yo quiero que se la juegue Marco y Cristian. Fue un voto de confianza para Bruno Martichotto porque pertenece al corral de Fernando Felicevic. Hay que subirle la platita y se le pasó el penal. El chico lo definió maravillosamente. No se inmutó, no se puso nervioso, nada. Con oficio. Pero yo creo que por ahí va. Porque yo nunca había visto a Medell y a Vidal en una actitud así por un cabro debutante en la selección. Son buenas ondas, sí, pero no le pasan las pelotas. Yo difiero. Yo difiero. Yo creo que le dieron un voto de confianza a Artichotto, su primer partido de la selección. Ah, de buena gente que son. ¿Sí? Sí. Mira tú, ¿no? Y justo Vidal y Medell. Sí. Son los líderes del equipo, ¿no? Si hubiera estado Alexi... Y justo... Ojo que le han pasado penales a otros jugadores. Le han pasado penales en otros momentos, le han pasado momentos de camisetas a los jugadores. Por ejemplo, no directamente penales, pero por ejemplo cuando hace el gol, cuando juega Alexander Aravena, le tiraron todas las pelotas a Alexander Aravena. Todas. Ah, bueno, tenía más. Acuerda que... Pero ahí no estaba Vidal. Es más, cuando... Pero ahí no estaba Vidal. Pero estaba Medell. Y estaba Alexis. Sí, pero en esa situación... Estaba Medell y Alexis, ambos representados por Fusevich. Estábamos empatando con Paraguay. Si no me falla la memoria, ¿no? Cuando hace el gol, Medell llama a los compañeros para que celebren con Aravena. Sí, pero lo que te quiero decir... Bueno, Aravena viene Fefe. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Todos los jugadores son Fefe. Son todos. Pero lo que te quiero decir es que Aravena tuvo una gravitación súper importante en ese partido con Paraguay. Y ese partido, acuérdate, acuérdate de ese partido, si Chile no ganaba, Berisso se iba. Está bien, está bien. Berisso estuvo a 45 minutos de cerrar la puerta por fuera. Yo entiendo la lógica y no es descabellada, pero a mí me cuesta ver tantos pasos. Así como hay un penal, oye, acuérdate que este lóbulo representa al CFE, entonces pasemos a la guerra. A ver, sí, ya, sí. Bueno, a mí me cuesta, está bien. A ver, sí, ya. Yo respeto la opinión. En este programa hemos dicho que Medell es un reclutador de Fernando Felicevich. Y él llega al camarín y él a los jóvenes los trata de convencer para que se vayan a trabajar con Felicevich. ¿Sí o no? Pero Bruno Martín ya está con Felicevich, no hay que convencerlo de nada, ya está con él. Sí, pero hace poquito. No estaba conversando con Colo-Colo, no quería ir a préstamo a Colo-Colo. Pero a ver, si ustedes fueran futbolistas, ¿con qué representante firmarían contrato? Yo. No sé. No sé. Yo con Felicevich al tío. No sé, Cristian. Con todas las discrepancias que tengo con él. No sé, Cristian. Te prometo que es difícil colocarse frente a ese escenario ficticio. Primero que todo, segundo, reconociendo... Esa es una pregunta difícil. A ver, espérate. Pero Cristian, Cristian, tú tenés que reconocer que sí, a los futbolistas les genera muchos beneficios. Pero también los futbolistas, que no son nada de Giles, saben que el tipo está corrompiendo al fútbol chileno. No, eso a los futbolistas les da exactamente... Perdóname, perdóname, yo creo que no. ¿Tú crees que hacen el análisis? No, no creo que lo vean así. Oye, el jugador no está ni ahí, el jugador lo único que quiere es que su carrera tenga dos buenos contratos y que se asegure y le compre la casa a la familia, se compre el auto que se quiere comprar. Al jugador le importa una raja lo que pasa con el fútbol chileno. No sé. No, no creo que sea tan así. O sea, tener un buen contrato. Ojo, si yo creo que el problema que hay, el problema que hay es cuando se cruzan las líneas. O sea, cuando un representante, sea Feliceo o cual que sea, empieza a controlar clubes, me parece que pasa la línea. Cuando un representante controla a los entrenadores... ¿Esto es decir que a los futbolistas les da lo mismo? Yo creo que les da lo mismo. ¿Es que les da lo mismo? Sí, yo creo que... A ver, a ver. Sí, yo creo que los jugadores están pendientes de su carrera y que se vayan a buenos clubes y hagan muy buenos contratos. Yo no quiero que se van a interpretar lo que acabo de decir. No es que al futbolista no le importe lo que pase con el fútbol chileno. No, es otra pregunta. No vienen a jugar a la selección. Es otra pregunta. A lo que voy yo es que el futbolista, cuando está haciendo su carrera y está asegurando su futuro, él no está mirando en el bien del fútbol chileno para ver con qué representante se va. Súper válido. Él dice... A él, él no dice... Chuta, no me voy a ir con Félix Eich porque este gallo está coaptando el fútbol chileno. Pero el perro, Mauricio... No, eso no lo hace. Viene Félix Eich y le dice, mira, yo te puedo poner en Holanda. Obvio. Yo te puedo poner en Bélgica, te puedo poner en no sé dónde. Y vas a agarrar tres palos verdes y yo además te regalo una camioneta y el gallo se va. Chicos, pero espérate. Listo, se acabó. Espérate. Estos cabros se vendían solos. Estamos hablando de la generación dorada, ¿cierto? Estamos hablando de los grandes y los más gravitantes. No, estamos hablando de lo que pasa hoy en el fútbol chileno, Marco. No estamos hablando de lo que pasó con la generación dorada. Félix Eich, Sánchez, Arángui, Medel, Vidal, se venden solos. ¿Te das cuenta, no? No, no, no. Se venden solos en su momento, Mauricio. Ahí hay que darle el punto a Félix Eich. Félix Eich, como representante, es un extraordinario representante. Sí, puede ser. Y lo que te quiero decir es que... Y el servicio que le da a los jugadores es muy bueno porque se preocupa de cuidarlo, de arrendarle en la casa. No es así. ¿Cómo que no? No, o sea, mira, él después de trabajar con Alexis Sánchez, porque Alexis es un alumno de seis, ordenadito, llega con las tareas hechas. Pero Vidal no, ¿po? Ya, ¿po? ¿Y qué? ¿Ha tenido problemas de conducta toda su carrera? ¿Qué está diciendo que lo cune y lo protege? Pero Marco, mira la carrera de Vidal. La carrera de Vidal es excepcional. Oye, pero mira dónde ha jugado, en la Juventus, en el Barcelona, en el Inter de Milán. ¿De qué estamos hablando, hombre? En el Bayern Múnich. Tú mismo acabas de decir, Mauricio, de que la carrera de Vidal está salpicada por escándalo. Pero es la más exitosa del fútbol chileno en su historia. Está salpicada por escándalo. Y eso se nos puede decir que Felicé y otros... Mira, tiene más doble... Que lo cuidan y lo hacen madurar. Tiene mayor valor lo que hace Felicé. Con toda la distancia que tenemos con Felicé, no lo vamos a culpar de la indisciplina de Vidal. No, y así todo, con todo su acto de indisciplina, lo meten en el Barcelona. Y así todo, lo meten en el Inter. Y así todo, le asegura un sueldo de ocho millones de euros en el Flamengo cuando viene de vuelta. Y ya tenía, pero tú crees que Guardiola es permeable a las insinuaciones de Felicévic. ¿Tú crees que Guardiola cuando vino a buscar a Alexis Sánchez no pasó por Bielsa primero? Y con él conversó y a él le recomendó llevar a Alexis. Bueno, estoy hablando de un entrenador... En la Manchester City juega a Grilich que estuvo chupando dos semanas. Hay un momento determinado es que hasta Bielsa se contradice. Guardiola también. Todos. ¿Por qué no echa a Grilich? Tipo que está curado antes de los partidos, después de los partidos. ¿Por qué un crack? ¿Me puede poner la imagen, señor director, del momento? Para que podamos cerrar esta conversación. Va a medir a donde viva y le dice, acuérdate lo que dijo Fefe. No, no. Y después le piden la pelota a Valdés, a Diego, que quería patear el penal. Está bien, no, si lo quería patear el penal. Y le dicen, no, 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 cabrito, venga para acá. Pero no le dice... Y se lo van a Bartichotto y le dicen, un palo verde más y hace el gol. No, no. No. Ah, no. No, yo creo que no, yo creo que no. Bueno. Está bien, yo lo respeto. Yo solo creo que no. Yo creo... No me imagino en ese minuto agarrando la pelota... Felicevich... Oye, acuérdate que es de Fefe. Felicevich es el marquetero más grande que cree el fútbol chileno y él piensa en todo. Cristian, ¿por qué no? Pero ¿por qué sí? Con la respuesta. No, porque estos jugadores... Hay un partido de fútbol... Pero si es un empleado de Felicevic, hombre. En un partido de fútbol. En el partido de fútbol los jugadores ni siquiera se fijan si tienen una amarilla del partido anterior. En el partido de fútbol va a ir Medel a decirle a Garry... Perdón, Medel a decirle a Arturo... Oye, acuérdate de lo que nos dijo Fefe antes del partido. En el partido de fútbol. Absolutamente. En medio del partido. Yo no lo creo. Pero si es... Yo no lo creo. Oye, si es un amistoso con la República Dominicana... Pero no hay ninguna prueba de eso. Lo que es real es que le pasaron el penal. Y eso nadie lo discute. Se lo pasaron. Mira, te voy a decir algo. No te parece extraño que se le ha pasado a un debutante. Es un amistoso... A un debutante. ...contra República Dominicana, el equipo más malo que ha venido a jugar a Chile en su historia. Y van ganando 2-0. Por supuesto que tienen tiempo para acordarse de lo que les pidió Fefe. No, que pasa. Bueno... Pero totalmente... Cristian, no te olvides que estos jugadores un día entraron a la cancha con el objetivo de cambiar de sponsor de vestuario y calzado deportivo. Y salieron de la cancha alegando que las camisetas de la antigua marca eran malas, que no las podían cambiar con los rivales porque les daba vergüenza y todo. A los dos días, pum, nuevo sponsor. No creas que están casual las cosas, Cristian. Lo que pasa dentro de la selección. Yo no... Es que no... No creas que es así. A ver, a ver. Es que creo que somos absolutistas en el análisis. Estoy de acuerdo con eso. Porque es un dato. No es una interpretación. Es un dato real. Esa conversación existió antes. Se supo después, además. Y se superó los detalles. Se supo quién habló. ¿Te das cuenta, no? Ahora no tenemos ese dato. No, por supuesto. Que interpretamos. Pero evidente. Y lo podemos interpretar. Y todos somos libres de interpretar lo que queramos. Exactamente. Muy bien. De ambos lados. Exacto. Pero no seamos absolutos. O sea, si alguien actúa mal, no actúa mal siempre. No, lo que te quiero decir. Si alguien actúa bien, no actúa bien siempre. Lo que te quiero decir, Cristian, es que no juega bien siempre. Uno ha visto, en esta selección, ha visto cosas bastante inverosímiles, por decirlo de una manera. Y ten la seguridad que esto puede estar dentro de esas situaciones inverosímiles. Mira, vamos a hacer una cosa. O sea, puede estar. Yo no creo, pero puede estar. Vamos a hacer una cosa. O sea, no sigamos discutiendo en unos cuantos años más, si Dios nos permite, nos da vida, y seguimos haciendo círculo central, va a aparecer la verdadera historia. Está bien. Es probable. Y cuando Medel sea empleado de Felicevic, captando jugadores, viajando, llevando, trayendo jugadores, entonces se va a saber la verdad de este penal, y tú debes decir, chuta, tenés razón. ¿Y si tengo razón yo? ¿Ustedes no van a decir? Obvio que te vamos a decir. No, es que ponen el caso al revés, ¿no? No. Ponen el caso al revés. Ah, cuando te di cuenta que está ahí equivocado. ¿Y si tenés razón? Te vamos a decir que tenés razón. Es más, es más, te vamos a invitar a comer comida española. No. ¿Cómo? Comía española, ¿no? No, 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 es que está, mira, me dicen que, tú dices que Vidal va a reemplazar a Rosenthal como reclutador. No, yo no he dicho nada, no. Es más, es que, mira, tenemos un gallo que nos habla acá por la oreja que dice barbaridades, y tú las pescáis. ¿Para qué pescáis a ese gallo? Pelado todavía. Ay, ay, ay. Es pelado, más pelado que yo. Es terrible. Ya. Ahora, no es extraño, y pasen todas las elecciones del mundo, todas, que hay uno o dos representantes que controlan las elecciones, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y FF no la controla. Total, totalmente de acuerdo. ¿Sabés lo que pasa? Que, mira, nosotros hemos sido tan majaderos, tan majaderos, yo creo que la gente, es decir, ¿hasta cuándo? Mira, hasta que se corte, se corte la influencia nefasta que tiene Felicelli en el fútbol chileno. Marco. Porque hay ejemplos, perdona, Mauricio. Sí, pero que nos estamos dando vueltas en la misma basura. Hay ejemplos en Uruguay, con la importancia de un representante, Paco Basal, en que terminó esa experiencia prácticamente del dictador dentro del fútbol uruguayo, terminó mal. Y aquí está pasando lo mismo. Y hay un ejemplo ahora con alguien que es muy importante en el fútbol chileno, que es lo que pasó en México. Con Braganic. Sí, pero eso, íbamos a tener a alguien para conversarlo, después lo vamos a analizar. Yo quiero llevarlos a otro punto. Les quiero hacer una pregunta que me conteste sí o no, y con esto cerramos el tema por hoy, porque nos tenemos que meter en todos los escándalos que hay. Que hay dos escándalos horrorosos. Sí, tal es horror. Pregunta, pero respuesta sí o no. Sin argumentar. ¿Manda Berizo en la selección? Es muy amplia la pregunta. No, pero ya. Es que es muy amplia. ¿Sí o no? Sí. ¿Manda Berizo en la selección? No en un 100%. No en un 100%. Ya, pero así o no, no, porque el sí tampoco es 100%. ¿Sí o no? Ah, ya. No. No, el todo. Manda. ¿Sí o no? No, porque algo manda. Porque el sí tampoco es del todo. Algo manda. No, el sí. No hay caso. No quieren decir sí o no. ¿Cómo no? Dije sí. No, porque no es absoluto. Y más el costado. No del todo. Yo digo que no, pero ya. Señores, F al 7373. F de FF. F de F. No. Llévate. Qué terrible. Mensaje texto, ¿ah? Usted marca 7373, escribe F, la letra F, y se puede ganar este anuncio de 100.000 pesos con nosotros. Lo de los árbitros que anunciamos en este programa, nosotros dimos a conocer que había un escándalo en el arbitraje. Nos dijeron que no, ¿ah? Nos dijeron que no. Ese mismo día. Ese mismo día. Te desmintieron y tú dijiste, me están desmintiendo la información. Está a la media y ya. Y además, lo del fútbol femenino ya es una cosa que, escúchame, Milá, te deja de hacernos la pauta, por favor. Ya volvemos. Abogados especialistas en defensas laboral, deudas y penal. Son más de 15 años defendiendo a los chilenos. Aquí tendrás un equipo de expertos especialistas en defensa laboral, para trabajadores como empleadores. En defensa deudor, a personas naturales, emprendedores y pymes. En defensa penal, tanto como defensa o creyente. Tenemos más de 7 mil millones de pesos ganados y recuperados en juicios y procedimientos de liquidación para nuestros representados. Ingresa al sitio web www.chiledefensa.cl y agenda inmediatamente una primera llamada de orientación o visita nuestras redes sociales con el arroba chiledefensa.cl. Y recuerda que si vas de parte de Círculo Central, exige tu descuento. Amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana. Y es que elegí el mejor colchón. Disfruto la libertad de movimiento. Me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada. Y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir. Desde que cambié a Sleepwell, realmente comprobé que se puede dormir bien. Y al fin, tengo un colchón premium sin pagar de más. Siempre soñé con algo así. Y cada noche es especial. Y tú, duermes bien. Sleepwell, ahora en Chile. En Laguna Autos, somos expertos en el mundo automotriz por más de 26 años. Total asesoría y calidad en cada compra-venta de vehículos nos respaldan. Contamos con diversas opciones de crédito para nuestros compradores. Como tal, el servicio financiero y Nuevo Capital. Y además, si lo necesitan, tenemos crédito directo. Consulte por el suyo. Conoce nuestro local ubicado en América de Espuso Sur. 01280 La Cisterna. Y ven por tu próximo vehículo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como ArroaLagunaAutosChile. O escríbenos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. ArroaLagunaAutosChile. Recuerda enviar un mensaje texto al número 7373 solo con la letra F. Y te vamos a premiar con 100.000 pesos esta noche. Recuerda, F al 7373. Queremos agradecerle a la gente que nos privilegia con su sintonía y que además nos va entregando información. Así que queremos invitarlo a que usted sea parte de nuestro programa y envíe sus denuncias al teléfono 22335-6235. Si tiene alguna información que quiere... Dije 22335-6263. Dije 65, me equivoqué. 22335-6263. Si tiene alguna información y quiere que investiguemos, comuníquese con Círculo Central. Es tan amorosa la persona que lo va a atender, Alda, que se va a encantar usted con ella. Ya. Lo dijimos acá, nos negaron, nos dijeron que siempre nosotros... Yo me enteré por ahí, me enteré por ahí, que en una reunión, Pablo Milat, lo voy a decir con palabras lindas, para que... No como lo hubiera dicho él, como lo dijo él, digamos. ¿A que no fueron palabras lindas? No, porque él se refiere a mí como el judío tal por cual y el programa dice otras cosas. Entonces, él dice que es cierto que nosotros hay muchas cosas que hemos dicho que hemos... Son ciertas y que la han tratado de corregir y que las investigan, pero que nosotros le damos todas las semanas gratuitamente. No es gratis, pues, güey. Porque resulta que hay problemas graves en el fútbol chileno. Entonces, vamos a retomar el tema de los árbitros. Hubo una denuncia de beneficios para una árbitra asistente o árbitro asistente, bueno, existe la palabra árbitra, y lo que es árbitro asistente, nos vamos a poner ahora como el toda, todas y todes. Árbitro. La denuncia de los árbitros asistente femenina por una supuesta relación que había que... En un principio nosotros fuimos súper cautelosos de no hablar de que había una relación entre ellos. Fuimos cautelosos, pero ya esto ya es Vox Populi. Entonces, contextualicemos brevemente y contemos los nuevos antecedentes que hay, por favor, Cristiano. Sí. Se viene algo muy potente en la semana. Viene heavy. Se viene algo muy potente en la semana. A partir de mañana, de hecho. A partir de mañana. Claro. Porque mañana, estas dos jueces, que son Sindina Huelcoy y Loreto Torloza, deben ir a declarar al Tribunal de Penalidades de la NFP. Esto se está viendo por Tribunal de Penalidades de la NFP. Que no sirva ni una cuestión. A ver, ellas realizan esta denuncia, primero de manera anónima. Ellas realizan la denuncia de manera anónima, porque existe un canal para hacer este tipo de denuncias de manera anónima. Se inicia la investigación. El oficial de cumplimiento, según Valdés, inicia esta investigación y se cierra esa investigación porque no hay ninguna prueba al respecto. No hay ninguna prueba de lo que ellas acusaban, que Julio Pascuñán estuviera favoreciendo a la jueza Leslie Vázquez en algunas designaciones. No solo eso, la estadística o el registro demuestra que Sindina Huelcoy, por ejemplo, ha tenido más participaciones en partidos, ya sea como jueza asistente o en el VAR, que Leslie Vázquez. Por lo tanto, esto no tendría asidero respecto a eso. Y lo otro, muy importante, muy importante, es que Julio Pascuñán no está a cargo de las designaciones. ¿Entonces cómo ir? No. Porque su rol es otro. No, no, pero... Él tiene otro rol dentro de la NFL. Entonces, no fue acreditado. Pero, pero... Pero esto destapó una caja de Pandora y destapó una olla con harta caquita en el arbitraje. Por ahí va, y eso es lo que se viene, que es muy complicado. ¿Qué podemos contar? ¿Podemos contar, por ejemplo, de la relación entre Pascuñán y Tobar? La relación del encargado máximo de los jueces en Chile, Roberto Tobar, con Julio Pascuñán, no es buena y nunca ha sido buena. Ok. Por ahí empezamos... Tampoco están peleados, pero no son cercanos. No son cercanos para nada. Es que empecemos a aislar. A mí me hubiera gustado tener la pizarra para hacer un grafiquito. ¿Qué más podemos contar que está pasando y no ha sucedido y no han hecho nada? A ver, mañana, mañana van a declarar estas juezas. Las juezas tienen asumido, asumido, que van a recibir una dura sanción. Ellas saben que van a recibir una dura sanción. Hasta 30 meses, creo. Hasta 3 años. Perdón, pero Tolosa no está designada para el Mundial. Está designada para el Mundial. Y es una de las denunciantes. Pero las designaciones del Mundial se realizan a través de FIFA. Ok. No la hace el cuerpo arbitral nacional. Claro, pero sería difícil que le quitaran el piso acá a una designación FIFA. El Mundial es ahora y probablemente la resolución de todo esto no salga inmediatamente. Probablemente no. Pero Tolosa va a ir al Mundial pese a que sea denunciante. Ojo, va Tolosa que es denunciante, va María Belén Carvajal que es árbitra y va Leslie Vázquez. Ok. Es una persona a quien es que se siente perjudicada. Pero hay otras cosas que no se han investigado. Hay otras cosas que no se han investigado y que va a ser parte de lo que se va a conversar mañana, a partir de mañana y seguramente durante la semana. Hay una situación que se arrastra hace mucho rato en los jueces chilenos que está muy compleja. Hay denuncias, denuncias que tienen que ser investigadas por supuesto. Que no se han investigado. Que no se han investigado. Denuncias de problemas de consumo de droga en jueces. Ya. Problemas de consumo de droga en jueces. De diferentes categorías porque es más de uno. Es más de uno. Hay denuncias en el INAF no directamente acá en el INAF de acoso contra una jueza. ¿Laboral o sexual? Sexual. Contra una jueza. Tanto así que esta jueza termina cortando su estudio y alejándose del tema. Ella no ha hecho una denuncia en la justicia sino una denuncia en el INAF en el organismo encargado. ¿Y eso ya se investigó? Eso no se ha investigado o no se ha llegado todavía a ninguna investigación y más bien se ha tardado, tardado, tardado. Por eso esta jueza tenemos que reservar su identidad optó por marcharse. O sea, ella estaba estudiando y se fue. Ya, pero espérate, ¿eso fue abuso o acoso? Acoso porque también hay una denuncia de abuso. ¿De abuso sexual? Hay una denuncia de abuso. ¿Que tampoco se ha investigado? Hasta ahora no se ha investigado con la profundidad que requiere. Mira, digo esto porque esto está ligado, lo dijimos en este programa también acá, con lo que pasó en Correloa. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Correloa? Que si bien tiene otras características, existe un protocolo. Ese protocolo de denuncia también existe en todo el fútbol chileno. Ese protocolo existe y no es voluntario. Tú tienes que hacer la investigación en determinado tiempo por determinadas personas ajenas a las instituciones y tienes que resolver en un determinado tiempo porque la justicia además tiene que ser oportuna. ¿Qué ministerio interviene cuando hay acoso sexual y acoso laboral? Diferente. Puede ser el de la mujer, puede ser el del trabajo, puede ser el de justicia, dependiendo si esto se judicializa o no. Ok, pero cuando hay abuso sexual y acoso sexual, estamos hablando de un delito. Hay un delito, hay una defensoría. Sí, hay una defensoría. Sí, si Roberto Tobar y el INAF no responden a estas acusaciones públicamente, nosotros vamos a oficiar a quien corresponda para que se intervenga a los árbitros y para que se haga la investigación que corresponde porque las denuncias existen. Entonces, ni Tobar ni el agente del INAF va a poder venir a desmentir lo que estamos diciendo nosotros. Por lo tanto, le exigimos, porque ese es nuestro rol de fiscalizadores, le exigimos a Roberto Tobar que se pronuncie le damos esta semana, le exigimos al INAF que se pronuncie, les damos esta semana, si no, tal como lo hicimos el año pasado, que fuimos al Ministerio de Justicia, vamos a ir a donde corresponda para exigir que estas cosas se investiguen y no queden tapadas. Y hay una responsabilidad tremenda de la NFP en toda esta historia. Sí, claro. No, por supuesto, si todos están bajo el alero de la NFP. Porque yo me imagino que saben de toda esta cuestión, pues si ellos son los contratadores, ellos contratan a esta gente, ellos son los que les pagan el sueldo. Sí, tú sabes que hay una cuestión con una reflexión mayor, no sé si terminaron el tema, porque a mí me gustaría nada más que hacer una reflexión. Yo cuando era niño, yo crecí escuchando que los árbitros chilenos podrían ser buenos, malos, regulares dentro del campo de juego, pero no honestos. Y claramente no es así, no es así. Ha habido escándalos de tiempo en tiempo que sacuden la estructura de los árbitros nacionales. Desde el Bullado caso, que era el grado las tarjetas de puestas deportivas de la Poyagola a principios de los 80, pasando por el caso Pollich, cómo condenó a Provincial Ozone a favor de la Católica, después del club del póker, ahora todas estas denuncias, consumo de drogas, abusos, ¿en qué momento el arbitraje se tiene que alejar de eso? ¿sabes dónde se agrava más? Lo que le hicieron a Castrilli, la Cama que le hicieron a Castrilli, por favor. Ojo, hay esquirlas que tienen que ver con el caso Castrilli, porque todo esto al final tiene que ver con el poder. No, pero tú sabes que además hay un agravante dentro de esta historia, que las casas de apuestas las quieren legalizar, el día que las casas de apuestas se legalicen, ¿quién no te dice que pueden comprar árbitro? ¿quién te dice que no los pueden comprar? Pueden comprar todos, Mauricio, jugadores, dirigentes, Pero Catraca. ¿Quién? Catraca. Pablo Milad. Catraca. Catraca. ¿Qué es lo que es Catraca? No sé a qué se refiere con Catraca. No sé. C-A-T-R-A-C-A. Ah, ya, es un acrónimo de cagada tras cagada. Te juro, Pablo Milad, te lo juro, por lo más sagrado, mírame, este judeo todo tal por cual te quiere decir algo. Esta semana veníamos con la mejor onda. Oye, la vez hizo bien la NFP, ah, puta que bien, los llevaron a provincia, ganaron lucas, porque esta gente vino por la comida y en el alojamiento. Los jugadores que vinieron de República Dominicana de Cuba nunca habían comido lo que habían comido acá, porque ellos no tenían acceso a los risos de Punta Cana, los de República Dominicana. Pueden ir a trabajar, pero no... Muchos jugadores fuera del país. Bueno, pero es... Y queríamos, te juro que queríamos esta vez decir la NFP lo hizo bien, pero no enteramos este fin de semana de una, querido Pablo Milad, que da para el basta ya, que viene a continuación. Recuerda tú, mientras tanto, demandar EFE al 7373 y puedes estar ganando esta noche 100.000 pesos. Quedan todavía 31 minutos. 30 minutos. Para no, porque después van a decir que yo soy como Tulio. Tulio Triviño. Entonces, quedan 30 minutos para que mandes EFE al 7373 y tengas la posibilidad de ganar 100 lucitas esta semana. Basta ya, que viene... Es del nivel... Mire, el nivel de ordinariedad de lo que le vamos a contar más adelante es para que usted diga ¿saben qué más? No voy a ver más fútbol. Pero nosotros estamos aquí para que eso no suceda. Ya volvemos. ¿Quieres ganar este hermoso pack soccer con nuestros nuevos diseños? Zapatos de fútbol para jugar en tu liga, balones para marcar mil goles, morrales, bolsos, mochilas, todo un conjunto para que te luzcas en tu universidad o donde quieras. Cómo participar súper fácil, escribiéndolo en las redes sociales del programa Círculo Central que están en todas las plataformas. Escribe y ya estarás participando. Mire que fácil. Regalamos dos packs a la semana. No te quedes sin tu soccer porque en soccer somos fútbol. abogados especialistas en defensas laboral, deudas y penal. Son más de 15 años defendiendo a los chilenos. Aquí tendrás un equipo de expertos especialistas en defensa laboral para trabajadores como empleadores, en defensa deudor a personas naturales, emprendedores y pymes, en defensa penal, tanto como defensa o creyente. Tenemos más de 7 mil millones de pesos ganados y recuperados en juicios y procedimientos de liquidación para nuestros representados. Ingresa al sitio web www.chiledefensa.cl y agenda inmediatamente una primera llamada de orientación o visita nuestras redes sociales con el arroba www.chiledefensa.cl Y recuerda que si vas de parte de Círculo Central exige tu descuento. Recuerda todavía es caso a tiempo quedan 22 minutos para las 12 de la noche y tú puedes ganar 100 mil pesos si envías la letra F al 7373 mensaje de texto solamente F al 7373 para ganar 100 mil pesos y también puedes ganar si participas en nuestra encuesta la encuesta de Círculo Central con lo mostrado por las elecciones de estos dos amistosos contra Cuba y República Dominicana ¿Crees tú que Chile clasifica el mundial? Alternativa A y de todos modos alternativa B NICA Quiero ganar con el hashtag Círculo Central y hasta el momento ¿Cómo va la votación? Que sí 32,8% no 67,2% ¡Wow! Yo creo que lo que tenemos que hacer Marco Cristian es agregar un cuarto panelista a este programa ¿Ya? ¿A quién estáis pensando? Estoy pensando en Pablo Milán A él le encanta que hablemos de él le encanta que lo mencionemos Le encantan los medios además Le encantan los medios La foto Yo creo que él ya está pensando para cuando deje de ser presidente y le pase la posta al presidente de la Católica como lo tienen todo arreglado de ser comentarista deportivo Te invitamos Pablo porque mira la verdad es que tú nos haces la pauta Ya con esto que pasó el fin de semana que va a contar Marco te ganaste un asiento en el Círculo Central Absolutamente Hay que explicar antes de entrar en el escándalo por qué a la FIFA le interesa tanto el desarrollo del fútbol femenino y por qué le exige a todas las federaciones que los clubes afiliados a FIFA y a las respectivas federaciones tengan ramas de fútbol femenino porque la FIFA que maneja el fútbol hace 30 años aproximadamente 40 años desde la grancha hacia adelante ve el fútbol como una transnacional y la maneja en términos económicos le da esa prioridad La FIFA ya calculó que es el tope del desarrollo del fútbol masculino en el mundo es hasta acá tal vez un peldaño más abajo un peldaño más arriba pero no tiene cálculo todavía del desarrollo del fútbol femenino y ahí están ¿verdad? a los tipos se colocan la servilleta el babero y empiezan a decir las chicas pueden reedituarnos económicamente tal vez más que los otros en el mediano plazo y en el corto plazo también hago toda esta introducción porque hay una resistencia feroz en los clubes chilenos muchos clubes chilenos a tener ramas femeninas a invertir en el fútbol femenino más allá de lo que diga FIFA para ello es un gasto ¡ah! que el fútbol femenino lo hemos escuchado incluso nos lo escuchamos en un consejo de presidente a través del gerente O'Higgins de Rancagua el señor Pablo Hoffman bueno está tan desatendido el fútbol chileno femenino a nivel profesional nos habla de una liga amateur que este fin de semana se jugó un partido con un solo árbitro un partido de la primera división del fútbol femenino el partido que se jugó en Puerto Montt con la visita de Santiago Moni Santiago Moni está peleando clasificaciones a Copa Libertadores en el fútbol femenino 5-1 ganó el Chaguito como visita con un árbitro ustedes lo pueden concebir o sea el árbitro marcaba las posiciones de adelanto el árbitro central ¿por qué no había guardalínea? y hasta ahí no, no, no faltan faltan todavía de hecho fíjense en el partido entre Deportes Temuco y Ublense no llegaron los árbitros o sea podéis creer eso no llegaron la gente Temuco sacó un comunicado dice siendo las 13 con 40 horas ambos equipos se retiran sin poder jugar la primera fecha del torneo esta es por la primera vez hasta el momento desconocemos el motivo de la ausencia de los árbitros en el partido entre Santiago Morning y Deportes Melipilla no se realizó ¿por qué? porque no había ambulancia lo que pasó una vez en un clásico entre Colocorio y la Universidad de Chile que una de las chicas quedó lesionadas y tuvieron que tomar los carabineros y en un carro policial llégarla a la clínica y en el partido entre Magallanes y Unión Española no se pudo realizar porque Magallanes presentó un equipo con chicas inhabilitadas que no estaban inscritas esa es la desproligidad del fútbol femenino y entre otras cosas porque yo dije que a los clubes les importaba un cuesco tener chicas pero porque acá no hay federación acá no hay federación en la práctica no existe la federación de fútbol de Chile que tiene que estar preocupada por eso entonces basta ya clubes profesionales de nuestras ligas basta ya ANFP de esta inoperancia de esta desidia de esta subestimación casi menosprecio por el fútbol femenino porque para la FIFA tiene alta prioridad yo no sé si esto llegará a Zurich yo no sé cómo se modulará estas falencias del torneo pero nosotros le decimos desde acá basta las chicas merecen tanto más respeto que los jugadores que los hombres en todas sus categorías en todas sus categorías señor Milad que le quede claro algo que agregarle mi querido no está llegando información está llegando info de aquello ¿de lo mismo? no, no, todavía no hay que procesarlo no hay que procesarlo pero sí lo que dice Marco acá hay una responsabilidad estructural evidentemente sin duda pero además hay una responsabilidad de los clubes lo que tú decís o sea no es que parezca un menosprecio es un menosprecio absolutamente tiene cabeza caballo cola caballo pata caballo es un caballo es un menosprecio hacia el fútbol femenino de altísimo digamos que ha tenido un crecimiento tremendo porque hay escuelas de fútbol femenino hoy día pero total hay copas libertadores pero si Chile ha ido mundial la mejor arquera del mundo es chilena la mejor arquera del mundo es chilena pero yo quiero agregar otro no es producto de nuestra competencia no pues no es producto de nuestra competencia no para nada el mérito individual de TNL como varias que juegan en Europa con la carrera como una generación también una generación dorada una generación dorada también que varias se fueron el mérito de ella hay algunos clubes que trabajan bien sí hay algunos clubes que trabajan bien la U, Colo Colo y Santiago Morne la U y Católica pero Católica está recién Católica este año Católica Católica está recién porque asumieron que era un déficit muy grande y le metieron las lucas que Colo Colo junto con el Santos son los únicos equipos sudamericanos que han ganado libertadores femenina y masculina y el Chaco Borning también no, el Chaco sí el Chaco Borning hace largo tiempo hace mucho rato hace mucho rato hace mucho rato tuvo una técnica española ellos han tenido un trabajo no, no y a nivel de presupuesto su presupuesto masculino y femenino está del mismo nivel exactamente el mismo el presupuesto con el cual arranca tiene mucho déficit respecto a los contratos es el primer equipo que le hace contrato a los jugadores profesionales pero todavía por ley en tres años todas las jugadoras tienen que tener contrato yo no entiendo cómo se jugó el partido con un solo árbitro ni en el que se haya jugado ni en el barrio no, ni en el colegio o sea yo creo que la gente de Puerto Montt perfectamente puede impugnar ese partido perdieron 5-1 y el Chaco les va a ganar en cualquier condición pero el resultado no es el tema las condiciones mínimas y el tema de la ambulancia es súper importante en los eventos deportivos en los partidos de fútbol tiene que haber una ambulancia eso ya no es no es un no es un no es voluntario no es una obligación no es una obligación yo voy a agregar un bastalla si me permite dale Milad es que me encanta Milad déjanos trabajar tranquilo compadre nosotros trabajamos en la semana nos juntamos hacemos reunión de pauta Cristian se revienta la cabeza pensando temas consigue entrevistados que no nos responden en el teléfono armamos toda la pauta y tenemos que llegar el día domingo el mosquito quiere volver quiere volver y resulta que llegamos el domingo oye tenemos que modificar la pauta porque se mandaron otra caga una más entonces basta ya de modificarnos la pauta déjanos trabajar tranquilo volvemos con los top secret ah pero antes los top secret todavía quedan 14 minutos para que usted pueda ganar 100 mil pesos recuerde mande F al 7373 gana con círculo central esta noche 100 mil pesos para ti los top secret que se van a querer morir conoces la comida vasca y conoces el mejor restaurante vasco de santiago te lo presentamos el choco a la vez un lugar encantador en pleno barrio bellas artes con una tradición de 23 años el choco a la vez se ha convertido en un foco gastronómico obligado para los conocedores de la buena comida vasca y española en general pasa y disfruta de una carta espectacular y de una atención de primerísimo nivel donde en mosqueto 485 casi esquina monjitas a la salida del metro bellas artes choco a la vez tu lugar de encuentro con sabores realmente inolvidables es presentado por colchones sleepwell y tú ¿duermes bien? en The Australian Bee Gees viernes 7 de julio heladería y cafetería La Foca te presentamos los helados protein ice cream bajo en calorías y que te entregan una alta cantidad de energía ven y conoce nuestros locales y disfruta nuestros exclusivos sabores en helados artesanales somos heladería La Foca una empresa familiar chilena con más de 70 años entregando los mejores productos visítanos en www.lafoca.cl los protagonistas de la casa como el amadeo y este tommy que usted ve en pantalla son los más regalones y ahora pueden disfrutar de PowerDog el alimento premium elaborado con los mejores ingredientes de la más alta calidad PowerDog en su formato para cachorro adulto y adulto de razas pequeñas y en sus envases de 3, 10 y 18 kilos y ahora encuéntranos en las principales peti veterinarias del país PowerDog para los protagonistas de la casa recuerda envía F al 7373 y estás participando todavía quedan 6 minutos 5 en realidad para que te puedas ganar 100 mil pesos apúrate haz un mensaje texto al 7373 manda la letra F viendo los comerciales me dieron ganas de comer dos helados de La Foca tenemos le tenemos ¿quién le tenemos? dos a falta de uno a falta de uno ¿quién crees tú que está involucrado? en los dos ¿cuál es el denominador común de los top secret? no te creo el mismo el mismo y yo creo que yo creo que este gallo cuando le cuentan porque no ve el programa cuando le cuentan las cosas que decimos se debe pegar en la cabeza porque decir ¿de dónde saben tanto? porque nunca nos han desmentido nada jamás vamos con el primero Marco el de Arturo ah ya vamos a abrir vamos a abrir porque hemos hablado Arturo Vidal de Nantes en el primer blog en el análisis del fútbol bueno y Vidal ustedes saben lo representa Fernando Felicevic Fernando Felicevic estaría negociando porque Vidal no sigue en el Flamengo lo dijo el propio Vidal el propio Vidal en diciembre yo me voy sin vacilar marchar le estaría negociando su último gran contrato Arturo ¿dónde? en el Medio Oriente en Emiratos o en Arabia o en Catar allá jugará Arturo Vidal quizás sus últimos años como profesional y donde va a ganar un billete excepcional por lo tanto ese es el norte de Fernando perdón de Arturo Vidal ¿saben qué? ¿saben qué? ¿qué? tengo algo acá un mosquito un mosquito el mosquito el mosquito me trajo una noticia bueno voy a contar lo que puedo contar porque lo otro es una especulación Vidal está vendiendo su casona espectacular una mansión que tiene en Peñarol ¿en Peñarol? la está vendiendo sí, en Peñarol recuerden ustedes que Vidal tuvo un problema con un pariente por administración de platas sí echen a volar la imaginación problema con el pariente está vendiendo la casa y necesita asegurar un contrato en Arabia Saudita ahí la dejo el segundo top secret tiene relación con la Serena tiene relación con la Serena ahí lo presentamos acá también ¿el club de Felicevic? claro hay un juicio laboral había un juicio por despido injustificado en realidad por despido injustificado del ex gerente de Martínez o Sandón se estaría llegando a un acuerdo el juicio estaría concluido que es totalmente legal estaría llegando a un acuerdo se detiene la investigación porque llegan a un acuerdo económico entre las partes evidentemente el tema se cierra y pueden haber algunos asuntos de confidencialidad pero ese tema habría que ver el detalle habitualmente el demandado es el que corta el juicio y llega a un acuerdo no sé la demanda es por ciento te pago 150 pero calladito acuerda entre las partes acuerda entre las partes sí claro ¿por qué se va a molestar Felicevic? porque él pidió secreto de sumario y nosotros que somos súper discretos nosotros somos súper discretos mantenemos el último recado para la NFP nos acreditan porque nos acreditan basta de discriminación este programa ha sido discriminado durante un año y medio por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no nos quieren acreditar no nos contestan los correos o nos acreditan o nos acreditan si no los vamos a denunciar por discriminación ya nos vamos mejor ¿y ganadores? ¿tenemos ganadores de concurso? sí cerremos con una buena noticia acuerda que dijimos que íbamos a agregar un número más ahí está nos le agregamos el número 98745 ya los Alda los está llamando con esa voz armoniosa melodiosa que tiene con ese carácter fino elegante suave dulce nos vemos el próximo domingo el lunes es feriado pero nosotros estaremos aquí en el círculo central chau Cristian chau gente chau Mauricio chau Cristian chau chau que estén bien